No va a ensombrecer nada porque Isabel Díaz Ayuso es uno de los grandísimos activos del Partido Popular, como lo demostró en las elecciones del 4 de mayo, donde obtuvo esa victoria arrolladora, que fue producto de las políticas que supo poner en marcha, que los madrileños se identificaron muy mayoritariamente y creo que desde luego todos estamos deseando estar aquí con Isabel Díaz Ayuso, junto con el resto de presidentes autonómicos en esa mesa. Lo que le van a decir a los españoles es que las políticas que aplicamos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que gobernamos serán en gran medida las políticas de Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa y por tanto yo creo desde luego que todos nos vamos a alegrar de coincidir aquí, todos los compañeros del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso, para que sea ese empujón definitivo para ese cambio de gobierno que España necesita.